saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo pero antes de comenzar con el capítulo quiero que vaya y te suscriba al canal active la campanita de notificaciones y no olvides suscribirte a este canal en el capítulo que estaremos viendo vicente hecha de la casa a holga natalia acepta regresar con adrián con la condición de que filme el divorcio constanza y gustavo deciden adoptar un hijo pero para ver este capítulo completo tiene que suscribirte a este canal no olvidar activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario así que nos estaremos viendo en el capítulo completo en el próximo vídeo pero acuérdate no olvides suscribirte